En el 2009 las redes sociales crecieron muchísimo, unas disminuyeron su popularidad y otras van desapareciendo. Después de un 2009 exitoso, ¿cuál es el futuro de Twitter? Hoy también les mostramos uno de los últimos televisores LCD de Samsung, es tan plano que cuesta creerlo. Les presentamos el nuevo Droid Ares de HTC que ya se vende en Estados Unidos. ¿Y qué hay detrás de estas bolillas? Ya les contamos por qué son tan importantes para el cuidado del planeta. Bueno, es inevitable, vivimos en una era digital. Tenemos y usamos redes sociales, lo que implica el uso de nuevas maneras para comunicarnos y también para relacionarnos. Cada vez llevamos más aparatos o accesorios tecnológicos que conviven con nosotros, como yo este año con esta nueva tablet PC, como se le dice en inglés. En Conexiones hablamos con Pablo Capurro de SG2 sobre nuestra vida en línea y digital. La verdad es que este año ha sido el año de Twitter, obviamente fue la palabra del año según algunos. Y entiendo que 2010, la verdad, va a marcar un antes y un después en la historia de Twitter. Para mí, el 2010 de Twitter va a ser lo que fue el 2000 para Google, ¿no? O sea, Google en el 2000 fue el año en el que enfrentó su desafío, que fue convertir un gran servicio en un verdadero modelo de negocio. 2010 promete ser el año en que Twitter finalmente muestre la verdad, digamos, muestre la cara del negocio que al día de hoy no ha aparecido y empieza a explotar justamente como un modelo de negocio exitoso y no solo como un servicio utilizado por millones de usuarios. Porque es una marca ya, es una palabra que se reconoce como marca. Entonces ya está, ya es famoso, ahora tienen que hacer dinero con eso. ¿Cuántas horas, cuánto uso le das vos en forma personal? ¿Y para qué tipo de uso le das? Bueno, por ejemplo, este año a través de Twitter yo me he enterado de algunos sucesos históricos, como puede ser en el caso de 2009, la muerte de Michael Jackson. Es una noticia que circuló muy rápido a través de Twitter. Pero no solo se queda en el espacio... Muchos dicen, la verdad, perdón, me interrumpo porque muchos dicen que Twitter es lo que cada uno quiera, ¿no? Y la verdad es que es un poco cierto. Si uno busca y navega y revisa Twitter va a encontrarse con miles de distintos usos, desde personas que cuentan su día a día hasta medios periodísticos que difunden a través de ahí sus noticias y hasta empresas que han creado servicios de atención al cliente a través de estas plataformas. ¿Sabes qué? Yo creo, sin embargo, que a medida que pasa el tiempo, el contenido se va a imponer. Y aquellos mensajes como, estoy comiendo en el restaurante XX, van a perder fuerza. Porque verdaderamente se convierte en un elemento que nosotros podemos utilizar para agregar contenido a nuestra vida y comunicación. ¿Estás de acuerdo? Claro. Hay que ver ahí en los distintos usos, ¿no? Hay usuarios que, por ejemplo, utilizan Twitter para su red social más íntima. Entonces, el nivel de mensajes cuando comunican que están yendo a hacer las compras, por ejemplo, puede resultar de interés para un familiar muy directo. Está claro que para los usuarios que tienen miles de followers, ese tipo de información puede en un futuro ya ser relevante, ¿no? Porque, además, porque Twitter tal vez sea un gran ejemplo de cómo a veces la sobreinformación desinforma, ¿no? ¿Sabes que también las marcas, si uno está agregado a una marca, por ejemplo, el mío es Arduino CNN, a mí me sigue el New York Times, el Financial Times, me siguen instituciones realmente importantes sin que yo las haya buscado? Pero es porque no es por Arduino, es por CNN. Entonces, el secreto también está en cómo presentás tu identidad para el tipo de uso que quieras dar. Y hasta podés tener múltiples cuentas de acuerdo con los seguidores que tengas. Exacto, exacto. Hay compañías del mundo que están utilizando Twitter con distintas cuentas para distintos productos que manejan, e incluso también personalidades que utilizan Twitter para mostrar distintas facetas de su vida a través de, justamente, distintos usuarios en Twitter. Y la verdad que, y lo que comentabas recién, hay compañías que ya directamente, cuando uno se registra en su sitio web, es el caso de Amazon, por ejemplo, uno se registra en Amazon para hacer una compra y al día siguiente ya está siendo seguido en Twitter si uno tiene un usuario allí. Ahora, ya el último minuto antes de irnos, cuando pensamos en plataformas como las de Twitter, o microblogging, como vos decís, del 1 al 10, Twitter, ¿dónde está a nivel, por ejemplo, todo el continente americano? ¿Estaría en un 8, en un 9 o menos, en cuanto a popularidad y uso? No, todavía el nivel de penetración de Twitter es muy bajo comparativamente con redes sociales como la de Facebook, que este año, en 2009, ha alcanzado los 350 millones de usuarios. ¿Pero con Hi5, por ejemplo, o con otros que tienen la misma funcionalidad? No, con otras plataformas, claramente, Twitter es la mayoritaria. También hay que entender que redes sociales como Facebook, por ejemplo, han incorporado la funcionalidad de estos mensajes breves para contar qué es lo que estamos haciendo. En el caso de Facebook, qué es lo que estás pensando, es lo que pregunta Facebook. Pero ya las grandes redes sociales también han incorporado esta lógica de contenido. Gracias, nos vemos pronto. Gracias.